Merece un espacio. Llama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.llamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook. En Instagram como Llama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Llama Radio. ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Gracias por seguirnos a través de Llama Radio. Porque tu voz merece un espacio. De igual manera le queremos agradecer el favor de seguirnos a través de Visión de la Noticia. Y pues bien amigos, esta tarde tenemos como invitado a un gran amigo. Un amigo del municipio de Icatepe. Hoy nos referimos al licenciado Saúl Alvarado López. Que esta tarde viene pues con las ganas de charlar, de llevar a cabo unos buenos temas. Pero antes de iniciar esta charla, queremos darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo, Efren Galván Sánchez, director general de Gama Radio. Muy buenas tardes, Efren. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos los que nos están empezando a sintonizar a través de Visión de la Noticia, a través de Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Y bueno, pues siempre con gran gusto encontrarte, Saúl, el día de hoy. Y que nos vienes a visitar y a platicar varios temitas interesantes. Bueno, pues para muchos, pues yo creo que una cosa bastante interesante, que estás inmiscuido en el sector salud. Y bueno, pues en el sector salud siempre hay situaciones, circunstancias, en relación a desabastos, la gente se queja principalmente a veces por la situación de una atención no pronta y expedita. Y a veces lo entendemos de un lado, pero también tenemos que entenderlo de la otra parte. Y esa parte, bueno, pues tú estás de alguna u otra forma muy inmiscuido en esa parte del servicio. Pero a ver, platícanos más o menos cuál sería a lo mejor una situación en la cual, pues tendría que ser, pues yo creo que un sector de salud, pues no digno, pero sí que sea funcional. Así que bueno, pues vamos a iniciar, mi querido Saúl. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, amigo Fren, amigo Rafa. Gracias por darnos la oportunidad de externar nuestros, sentir nuestras opiniones, sobre todo en materia de salud, que es una de las áreas que, pues hoy en la actualidad, en nuestro México, en nuestro Estado de México, en nuestro municipio, este, pues carece de muchas cosas y que es importante que la sociedad o los derechohabientes o los usuarios sepan cómo están las condiciones en materia de salud. Un rezago que traemos, no es un rezago de este sexenio, es un rezago que traemos de muchos años atrás y que, pues, sexenio tras sexenio se viene agudizando, y sobre todo si no tenemos unas políticas públicas en materia de salud que sean integrales para poder resolver la problemática que tenemos. Aunado a ello, pues el número de ciudadanos que estamos creciendo, ¿no? Cada día hay más habitantes en cada una de las comunidades, en este caso, si hablamos de Catepea, hablamos de Tecama, hablamos de los municipios conurbanos, que ya es una gran metrópoli, y que a todos los días, a todas horas, un ciudadano requiere la atención médica, ¿no? Y no todos tienen la oportunidad de tener o estar inmiscuidos en una, ya más en una área donde estén, es profesamente que se les pueda atender, ¿no? Tenemos derechohabientes que son del IMSS, tenemos derechohabientes que son de, en este caso, del INSEMI, o derechohabientes que son pertenecientes al gobierno federal que los atiende el Issste. Y podríamos hablar de otras instituciones, bueno, el Ejército también tiene su sistema de salud, pero yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos no tienen esa gran oportunidad, y es aquellos a donde ellos tratan de ver a dónde se les puede atender, y muchas de las ocasiones acuden a algunas instituciones públicas, este, y que a veces no es posible atenderlos, ¿no? Aún cuando las instituciones públicas tienen la obligación de atender en forma inmediata los casos de urgencias, urgencias reales que pongan en peligro la vida del ciudadano, en ese momento están obligadas a atenderlos, estabilizarlos, y ya después enviarlos a otras instituciones, ya sean públicas o privadas, para que puedan ser atendidos. Pero sí hay una gran, por parte de los ciudadanos, hay una gran, pues llamémosle ignorancia, de dónde pueden ser atendidos, ¿no? Entonces, repito, sí, el problema de materia de salud, desde mi punto de vista, es uno de los problemas más graves que tenemos como mexicanos, y que los gobiernos o el gobierno que, en este momento que está gobernando, y los que vengan en su momento, tendrán que ponerle mucha énfasis para poder subsanar este problema en materia de la salud. Hace unos días hacíamos un comparativo nosotros, ¿qué es más importante si tener salud e instituciones donde atiendan a los usuarios, o tener mejores escuelas, o tener trabajo, ¿no? Son tres vínculos. Si nosotros vemos qué es lo más importante, pues yo creo que lo más importante es tener salud. Si no tengo salud, no puedo tener buena educación. Si no tengo salud, no puedo tener un buen trabajo, un buen desempeño. Entonces, yo creo que la prioridad en este momento, para quien gobierna o pretenda gobernar en un futuro, debe de abocarse en materia de la salud, y debe ser una política integral, y llamamos integral, donde todas las instituciones, ya sean laborales, ya sean educativas, ya sean económicas, financieras, se involucren para poder resolver el problema en materia de salud. Entonces, yo desde aquí, desde mi más mínima y humilde experiencia, yo pediría a todos aquellos que en su momento van a seguir gobernando este país, o los que vengan, piensen en materia de salud. Creo que es el punto medular para salir adelante de este país. Fíjate, hablas de un punto medular que de repente, y hablo en general, porque como seres humanos dejamos la salud en el último, en el último momento, y hasta que nos encontramos en una situación, como lo comentas, difícil de tratar, es cuando ya se acude al médico. Aquí, de repente, ¿qué es prioridad? Porque para muchos, en la enfermedad, te dicen, no, pues es que todos queremos ser los primeros que nos atiendan, pero prioridad es, o sea, si vas con una enfermedad crónico-degenerativa, llámese diabetes, llámese hipertensión, puede ser, pues hasta cierto punto, no tan urgente. Hablamos de urgencia, de, pues si tuviste algún accidente, si tuviste una lesión, que ponga en riesgo tu vida, esa sería la primera. Y dos, bueno, en el área que estás manejando, como lo comentas, te centras principalmente en Ecatepec. ¿Qué tiene que ver a lo mejor Ecatepec? ¿En qué sentido? En el servicio que tienen que brindar, pero aparte, tener todos los elementos, elementos básicos, y hablo de un elemento básico que ha dejado de existir en el municipio de Ecatepec, y hablamos de agua, que es tan necesario para poder dar ese servicio, no sé si… ¿Cómo están trabajándolo ahí, para que nos platiques un poquito, para verlo un poquito más desde las entrañas, Saúl? Bueno, pues, rotundamente yo vuelvo a reiterar que las políticas públicas van inmersas en muchas situaciones, tenemos un problema muy grave, repito, en materia de salud, sí, la atención médica, los usuarios en su momento, cuántos tendremos que atender, y acabas de hablar de un tema súper importantísimo, el agua. Quiero comentarte que, actualmente, yo soy asesor de uno de los secretarios generales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, mi amigo Marcelo Jiménez López, que nos da la oportunidad, desde el lugar donde nos da esa oportunidad, estar sirviéndole a los trabajadores del IMSS, y al servir a los trabajadores del IMSS, le sirve también a la ciudadanía, ¿no? Nosotros en el Estado de México, simplemente, en sección 5, tenemos alrededor de más de 23 mil trabajadores que dependen de esa estructura sindical, es decir, que convergen, y esos 23 mil trabajadores que atendemos todo lo que es el Valle de México, llamemos desde Planepantla hasta Valle de Chalco, a Mecameca, o Zumba, la parte de aquí de Tecama, a Pasco, o la parte, hablamos de Chimalhuacán, Iztapaluca, en el Zahualcoyo, pues imagínate, son los municipios más poblados, más conurbanos, y cada médico en nuestra institución atiende alrededor de 24 pacientes en 6 horas 5, si tú haces una división, ¿cuántos pacientes atienden en 6 horas 5? Pues estamos hablando de que nada más se les da máximo 15 minutos de atención médica, en esos 15 minutos de atención médica, el médico lo que tiene que hacer es rápido hacer un historial clínico, detectar qué es lo que tiene, y en su momento enviarlo para si hay que hacer un tratamiento, exámenes de laboratorio, reclamo clínicos y volverla a regresar, pero la tardanza en que se da esto, ¿no? Entendemos a veces el reclamo de los ciudadanos o el reclamo de los desechamientos, porque ellos quisieran que fueran más prontas, sin embargo no lo es así, y no es porque el personal o nuestros compañeros lo quieran, el problema es que no tenemos a veces herramientas de trabajo para hacer esa agilidad en el trámite del médico. Entonces yo creo que el problema fundamental pues se estriba en la cuestión financiera. Si no hay finanzas públicas, si no hay finanzas que puedan sustentar precisamente la atención médica, difícilmente podemos resolver el problema. Y la otra, el tema que tú comentabas en hace un momento, la mayoría de los ciudadanos vamos a la atención médica cuando ya tenemos el problema, es decir, no hacemos medicina preventiva. Ya cuando la persona está enferma es cuando acude al médico. ¿Qué mejor sería que previamente la gente fuera pues a hacerse su examen anual? En el caso de que si es, por ejemplo, la gente adulta mayor, los enfermedades crónicos degenerativas que tenemos, que la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, ¿no? La próstata. La próstata, ¿no? Si los ciudadanos fueran con anticipación a hacerse sus exámenes cotidianamente, bajaría el índice de urgencias que se dan, bajaría el índice de cirugías que tenían. Pero es una cuestión cultural que desafortunadamente así. Y a lo mejor no es culpa de los ciudadanos, es culpa de los gobiernos que así nos han tratado. Pues ve al médico cuando lo necesites. No, ve al médico para que puedas prevenir, ¿no? Y yo he manejado un ejemplo muy sencillo. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo que debe hacerse primeramente en ese momento? ¿Sí? En el momento en que nace un bebé, ¿sí? Hay una vacuna que hay que aplicarle a ese bebé, ¿sí? Y ese bebé, a los cinco días hay que aplicarle a otra vacuna para determinar cuál es el grado de salud que tiene ese bebé. ¿Sí? Ha habido ocasiones en que esa vacuna no existe, no la hay en ese momento. ¿No? Entonces, ¿qué hace el usuario? Pues tendrá que buscar dónde comprarla, tendrá que buscar la forma de sacarlo adelante, pues para prevenir. O el proceso de vacunas que tenemos, ¿no? Ha bajado el índice de vacunas. En algunos casos no tenemos vacunas. ¿No? No sé, dos, tres meses hubo un brote de sarampión que afortunadamente ya fue contrarrestado, pero en ese momento no había vacunas para el sarampión, imagínate lo delicado que es, ¿no? Y así podríamos hablar de otro tipo de vacunas o que no hay medicamentos para controlar la diabetes, ¿no? La insulina. A veces va el derecho ambiente, sí le dan la receta, sí lo atienden, pero la insulina, pues no lo hay, vengas dentro de ocho días, quince días y a lo mejor llega, pero ya pasa un tiempo desfasado que eso le puede complicar al paciente, ¿no? Entonces son temas muy graves y a un lado con el otro tema que comentaba nuestro amigo Rafael, el agua, el agua que es tan importante. Hoy en la actualidad en nuestros hospitales de la zona de Catepe, el agua ya no nos llega por las redes, hay que comprar pipas, el instituto mexicano tiene que comprar pipas adicionales de agua para llevarlas a las cisternas, ¿no? Entonces imagínate que voy a atender a un paciente y no hay agua, voy a hacer una cirugía y no hay agua, o sea, o la limpieza simplemente de la centrada principal de los hospitales, las clínicas o las unidades administrativas o las guarderías, ¿no? Eso vuelve un caos, es un círculo vicioso que se está manejando. Nosotros como trabajadores, como representantes, en este caso el secretario siempre está muy al pendiente de que nos den los elementos necesarios, las herramientas necesarias, porque además está pactado en un contrato, ¿no? Sí está pactado que las herramientas, todo lo que necesitamos se debe de otorgar, desgraciadamente a veces no lo tenemos. Entonces, aquí podemos ver que la crisis de salud se puede palpar por la falta de insumos, falta de ellos, falta de, pues, como tú lo comentaste, es una situación de finanzas, pero más que tanto de finanzas como de insumos, yo también le podría sumar a la falta de voluntad por parte de los gobernantes, para que también, bueno, ponga mucha atención en esta cuestión de proveer de todo lo que realmente requiere el sector salud, ¿o no es así? Desde luego, yo creo que ustedes saben perfectamente que año con año la Cámara de Diputados junto con la Cámara de Senadores aprueban el presupuesto de la Federación. Ustedes han de saber también que de antemano cada sector, cada institución lucha por que su presupuesto se otorgue, se dé. Y ahí viene el debate interno en la Cámara de Diputados o Senadores de los presupuestos. Desde luego, quien no lleva una planeación, quien no lleva un programa, pues difícilmente va a poder en ese momento soportar el que le otorguen ese presupuesto. Yo puedo ir a… Yo diré… Pongámonos en el papel del director general del IMSS. Si el director general del IMSS no lleva ya establecido cuál es el gasto que va a generar para el año siguiente y en qué se va a gastar, difícilmente, difícilmente, ya sea la Comisión de Salud, ya sea la Comisión de Seguridad Social o el Pleno en general del Congreso, pudiera votar lo que quiere el director. Para eso tienen que hacerse estudios previos, ¿verdad? Deben de hacer una serie de manejos financieros, cuánto nos vamos a gastar, porque en base en cuántos enfermos tenemos, qué tipo de enfermedades tengo, etcétera, toda una gama de planeación que se debe realizar. Se tiene que presupuestar. Se tiene que presupuestar exactamente. Si este año se manejó un presupuesto de cuántos millones o millones de pesos y no alcanzó, hay que sustentarlo para qué se va a hacer. Pero si comienza el problema de la desviación de recursos, que en Anajor no licito en tiempo y forma, porque todo se debe de licitar bajo ciertos montos. Pero no creo que aquí en México pase eso. Bueno, pues sí pasa, tan es así que pasa que nos hace falta una serie de medicamentos, ¿no? Hace seis años cuando este gobierno entró, desafortunadamente, pues no se hicieron ciertas licitaciones para la compra de medicamentos. ¿Cuál fue el argumento? Pues que había corrupción. Bueno, pues entonces ya no le permitan a las empresas corruptas entrar a las licitaciones y cómprenles a las empresas que reúnan los requisitos y entren a los procesos de licitación. Pero hay que hacerlo en tiempo y forma, porque si no se hace así, ¿quién es el más afectado? Pero el paciente, el paciente va a ser afectado porque no estuvo el medicamento en tiempo y forma, ¿no? Exacto. Yo espero que en estos seis años ya se haya aprendido y yo espero que en este cambio de sexenio que venga, sea una forma más dócil, una forma más armónica, una forma más planeada de que no tengamos esos rezagos de medicamentos que se requieren para los usuarios o pacientes. Fíjate, hablas de medicamentos básicos que debe de tener distintas instituciones, desde las gubernamentales hasta el IMSS, el Issste, que deben de tener como básicos, ¿no? También nos tocó una parte muy complicada, creo, que fue la pandemia. Durante la pandemia, bueno, pues se le dieron prioridad a las vacunas y, bueno, se dejó un tanto de lado esta situación de, pues, fortificar la salud que hubiera. Vamos a hablar lo que es real, a lo mejor para mucha gente el que le dieran biclofenaco y este, dos o tres este, medicamentos básicos, pues la economía de alguna u otra forma podía sostenerse y a lo mejor una enfermedad que no era lo más idóneo, pero ahora este, ni siquiera esa como básica llega a a a las instituciones y, bueno, pues, ahí viene un gasto pues a lo mejor hasta con el doctor Bailarín puede ser que lo compres pero a final de cuentas es un gasto y un gasto de, por ejemplo, no sé, volvemos, enfermedades crónico-degenerativas, pues alguien que tiene diabetes, bueno, tienes que consumir ese medicamento y el día de hoy, pues, en experiencia, en pláticas que nos dan, ya no, ya no hay lo suficiente como para dar una dotación a a la población que tiene este tipo de enfermedades. ¿Tú cómo lo ves desde ese punto de vista? Bueno, definitivamente pasamos un proceso muy difícil, digo, nadie tenía contemplado que iba a venir una pandemia de esta magnitud donde según este los pues los que se encargan de hacer este tipo de encuestas o o ver los números se unieron más de 800 mil ciudadanos mexicanos por lo de la pandemia. Sin lugar a dudas no estábamos preparados, no había los mecanismos necesarios para esta situación y bueno, pues tan es así que en muchos de nuestros hospitales no había ni respiradores. Cuando una persona cae en COVID-19 y comienza a tener una deficiencia pulmonar respiratoria, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues, tenían que haberle puesto un respirador, no había respiradores. Además, un respirador nada más es ponérselo, digo, yo no soy médico pero observé, pues se requiere que haya un médico especialista, o sea, hay un anestesiólogo, una enfermera especializada, de tres a cuatro gentes para que pudieran hacer que ese proceso, que esa maquinaria, que esa funcionara con la pena, pero había médicos que no sabían ni siquiera cómo manejar un respirador. Sí, el proceso. Exactamente, porque no fueron capacitados en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que comenzó a haber una serie de decisiones. No, y aparte también, perdón, aparte también esto de la pandemia, no vio clases sociales, ni ricos, ni pobres, pero casi esta pandemia pues se salvaba o se medio salvaba el que tenía ingresos, porque pues como quieras uno podía comprar algún aparato respirador y vaya que no eran baratos, ¿eh? Bueno, en ese momento desde luego fíjate que es tan crucial esta situación, digo, si tú observas a la gente que, ¿cómo se le llaman a los pacientes que andan en la calle, los que no tienen… Indigentes. Indigentes. Pues quiero decirte que no caían indigentes en los hospitales. No, 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 en serio. Estos cuates tenían vacuna… Tenían la inmunidad. Inmunidad, o sea, ¿qué crees que sí? Porque nosotros recorrimos gran cantidad de hospitales cubriendo la nota acerca de la pandemia y efectivamente nunca vimos un indigente. Ahora, los que más les pegó en este caso fueron aquellas personas que tenían ya problemas crónicos degenerativos. ¿Cuál es? La enfermedad número uno que mata lento, pero te va a matar tarde que temprano que es la diabetes. Esa es la enfermedad número uno que debemos estar acotando. Y para esto se requiere un proceso de raíz de poderle ir bajando esos índices. ¿Cuáles serán? Bueno, pues ya se tendrá que valorar, no sé, bajar de peso, dejar de consumir azúcares, dejar de… el estrés que tanto ya se estaba mencionando en este momento, ¿no? Pero sí se requiere… Por eso yo vuelvo a lo mismo y no quito el dedo al renglón. El gobierno debe de hacer políticas públicas integrales donde todos los sectores participen desde el… en este caso desde el empresario, desde el consumidor, desde las escuelas, desde la familia. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así no va a suceder nada. De nada sirve que pudiéramos tener los mejores hospitales si no hay una cultura de poder reducir este tipo de situaciones que propician este tipo de enfermedades, ¿no? entonces yo creo que es muy importante que la gente… digo, estamos ya a un cambio de próximo de gobierno, gane quien gane, digo, al final quien debe de llegar que llegue pero que haga una acción más contundente a favor de la salud y sobre todo una cuestión de mayor planeación, mejor acciones en materia de salud. Si no, no vamos a poder lograr nada. Repito, esto es una cuestión general. Seguirá estancado. Tuve la oportunidad de ahora en enero asistir a España y me di la oportunidad de ir a visitar hospitales, clínicas para ver, hacer un comparativo, ¿no?, en materia de salud cómo se maneja nuestro país y cómo se maneja allá. Pues me quedé perplejo porque la verdad aunque España es uno de los países si no más ricos del planeta pero sí tienen grandes controles pero algo muy importante que yo observé ¿sabes cuál es? que la gente respeta la norma, que la gente está preparada, que la gente tiene cierta cultura y cierto compromiso de poder responder a este tipo de necesidades. Hay orden y eso es lo importante que haya orden y disciplina. Desafortunadamente y lo digo como mexicano que soy no tenemos orden nosotros. Somos como que pues al ahí se va, ¿no? A ver qué sucede. Aquí nosotros le llamamos el valemadrismo. Pues podría hacerse así pero yo creo que es falta de cultura. Yo creo que eso es lo que nos hace falta incidir, incidir desde las escuelas de nivel kinder, primaria, preparatoria, secundaria, universidad, la cuestión del orden. Es muy importante. Si no hay orden vamos al exterminio nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que por eso los países europeos están desarrollados en esa materia y yo creo que sí les falta mucho por hacer desde luego pero nada comparado con nosotros, ¿no? Entonces mientras haya orden y disciplina y respeto va a haber avance si no, no creo que lo haya, definitivamente. Será una debacle para la humanidad. Así es. Si no hay cultura, si no hay orden. No hay la cultura y ahí la gente es muy respetuosa y si tú vas al metro primero salen, descienden y después asciendes. Si tú dejas, si tú haces la parada del bus lo haces exactamente donde es la parada. No se para aquí a la mitad de la cuadra ni en el carril de alta velocidad o el carril de en medio, ¿no? O sea, es otro mundo, la verdad, uno queda sorprendido y ojalá de eso podamos aprender y hacerlo valer en nuestro país y los que tenemos la oportunidad pues sembrar la semillita porque eso tenemos que hacer, recuperar valores, la responsabilidad, el trabajo, la limpieza, la solidaridad, este, esos son partes fundamentales. sobre todo la empatía entre uno mismo. exactamente, que si bien es cierto tú tienes más dinero, bueno, pues que seas empático con el pobre y ayudes a quien realmente lo necesite y el pobre, bueno, pues que aspire a salir adelante y no quedarse ahí en el pasillo donde siempre va a estar, ¿no? Pero aparte de eso, Saúl, yo creo que también son los tipos de sanciones que hay. Hablamos de Estados Unidos, ¿por qué un mexicano cambia exactamente al momento de salir de su país? Bueno, a sus excepciones, pero en su gran mayoría respetamos, ya sea, digo, lo más pronto es Estados Unidos, España, en Europa, se respeta porque se sabe que las sanciones son muy fuertes. Aquí en México, desgraciadamente, las sanciones son muy flexibles o de alguna otra forma las hacemos flexibles, siempre en una situación de corrupción y eso impera también, lo recalco porque a veces pareciera que el hecho de la salud también hay ese tráfico de influencia, ese tráfico de, pues, ¿cómo llamarlo? Pues, no sé cómo llamarlo, pero que a final de cuentas lo hemos visto, cuántos videos de que a lo mejor vas y son groseros y hacen para que te atiendan y a veces pues, te atienden por la situación de que no se genere un problema más grande, sin más allá de que, como lo comentas, que haya una educación, creo que parte de la educación es lo que está haciendo muy bien el seguro, a veces está bien, pero es a veces un tanto inflexible, ¿en qué sentido? A veces tienes una cita a las siete de la mañana y trasladarte a veces a tu clínica es muy complicado y llega siete uno, siete dos, ya te dicen, ya te cancelaron y bueno, esa es la situación. Yo creo que, digo, es una cuestión cultural y sí es cierto, yo observo a mis compañeros efectivamente si un paciente tiene una cita a tales horas y llega desfasado, ya no se le respeta la cita, sí es cierto, así está el programa, así está el proceso, pero tiene la oportunidad, ¿verdad?, de formarse en lo que le llaman unifila. Claro, ya en unifila pues ya hay cuatro, cinco, veinte ahí formados y tendrán que esperar hasta que les toque, ¿sí? Por eso yo repito, es una cuestión cultural, si yo llego puntual a mi cita, no va a pasar nada más que me tienen que atender, si llego desfasado pues sí, y luego viene el problema con la asistente médica porque le echan pleito, oye, es que yo llegué tarde, pues sí señor, pero yo les acabo de comentar, vamos contra el reloj, es decir, el médico tiene que atender mínimo veinticuatro pacientes en un turno, de seis horas cinco. Y a veces hasta los treinta, ¿no? A veces hasta más, ¿no? Pero así como límite, veinticuatro pacientes. ¿Es el máximo? Ahora, es el máximo. Ahora, hay otro tema que si lo vemos en materia laboral porque muchos de mis compañeros doctores es que me obligan a atender veinticuatro pacientes. Yo siempre les he dicho al doctor, a ver doctor, pues nada más haga su trabajo, haga bien su nota médica, anótelo usted bien la hora de inicio, la hora del término y no deje tiempos muertos porque si deja tiempos muertos pues si el instituto le va a decir, oye, ¿y qué pasó estos quince minutos? ¿qué hiciste? ¿no? Y si no estás sustentado. Es toda una telaraña ahí que si cada uno de nosotros hiciera lo que nos toca, no tuviéramos tantos problemas. Sí es cierto, lo dije en el principio, una sobrepopulación que tenemos, sin lugar a dudas, un exceso de enfermedades que están naciendo, nuevos tipos de enfermedades, ¿verdad? Ahí vemos el COVID, la influenza que se está modificando constantemente, los cuadros gripales que se están generando en este momento, los cambios de temperatura que se están generando, pues este, enfermedades gastrointestinales, temperaturas, este, desmanecimientos, hidrataciones, entonces toda la gente esa pues de repente quiere ir allá, pero si cuidáramos toda esa situación, poco a poco, las cosas cambiarían, ¿no? Decía el presidente de la república que queremos llegar, avanzar, como en algunos países europeos, yo no dudo que no lo podamos lograr, sí lo podemos lograr, pero repito, no es una cuestión, y no defiendo al gobierno, pero no es una cuestión solamente del gobierno, es una cuestión también de nosotros. De nosotros. Si no vamos a la par y el gobierno no nos da la confianza de poderlo lograr, no lo vamos a lograr, porque a lo mejor el gobierno pone todo de su parte, pero los ciudadanos no lo ponen, o viceversa, tenemos que ir de la mano y eso es preparar a la gente, preparar a las generaciones actuales y a las que vienen, ¿no? Si no lo hacemos, no lo vamos a poder lograr, repuntar como el nivel que se quiere, ojalá, yo aspiro a eso, ojalá yo lo pueda ver en un futuro no muy lejano, ojalá lo puedan ver nuestros hijos, nuestros nietos, pero mientras no haya ocultura, repito, de la prevención y del respeto y la cultura del orden, no podemos lograrlo. Y no porque sea yo ave de mal agüero, pues simplemente la experiencia tú lo observas, lo vives, ¿no? Lo vives cotidianamente con todos nuestros usuarios de los chavientes, que también nosotros somos usuarios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estoy al frente de un deportivo de Sindicato del Seguro Social y para poder ingresar ahí, fíjate, tuvimos que cambiar toda la gama. ¿Tú quieres ingresar? Sí. Número uno, tienes que hacer tu examen médico. ¿Qué te tienes que hacer? Estudios de laboratorio, un electrocardiograma y la revisión del médico y que revise la pódroma para ver si puedes entrar a nada. Antes entraban así como sin nada, ¿no? Y entonces alguien traía problemas de micosis y dejaba ahí la bacteria o el honguito. Alguien traía problemas de resfriado y escupía la saliva dentro del agua. Alguien se hacía de la pipí dentro de la alberca y ¿qué pasaba? Pues todo eso, todos los nadadores tomamos agua de una u otra forma. Había residuos fecales, o sea, ¿qué tienes que hacer? Poner orden, tienes que hacer un reglamento y ese reglamento se tiene que respetar y se tiene que acatar para que tú puedas tener resultados positivos en seguridad, en salud, en muchas cosas. Pues lo mismo sucede en todos lados. Si en tu casa no pones orden, a ver hijo, tú tienes que llegar a las 10 de la noche y te llega a las 3 de la mañana y ya medio con olor alcohólico y todo, pues si no pones orden difícilmente vas a poder tener resultados positivos. Y lo mismo se da en las micropresas, en las empresas, en el gobierno. Hablábamos de que pues tengo que ver a fulano para que me pueda ingresar, pero le tengo que dar una dádiva. Pues mientras exista eso no vamos a poder lograrlo. La verdad, digo, yo escuché muchas propuestas ahora de los, estuve haciendo un análisis ahora de los aspirantes y candidatos. Pues voy a ver si siento cuántas cumplen, ¿no? Porque no es más es prometer, sino el hacer. Yo creo que la mejor forma de poder demostrar a la gente es que lo que tú dices le hazlo con hechos y es la forma que vas a poder convencer, si no, no vas a convencer, ¿no? Entonces, en la materia de salud, si el médico, es como el caso, tú llegas con un médico y el médico pesa 120 kilos y le dice al paciente, señor, tiene que bajar de peso y yo a un paciente me le quedo viendo, oiga, pues primero baje usted y no lo bajo yo, ¿no? O sea, ¿cómo me pones, cómo me exigues que yo baje de peso si tú estás peor que yo? O cuando te detiene una patrulla, ¿no? Por la verificación y revisas y resulta que la patrulla no está verificada. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema que no vamos, que las acciones no las hacemos con los propios hechos. Ajá. Entonces, tenemos que hacer eso y eso no viene de ahorita, eso viene de la historia. Los grandes pensadores decían que si tú prometes algo, hazlo con tus hechos, si no, no vas a poder demostrarlo, ¿no? Pues esa es la parte fundamental. Por eso hoy, que vamos a tener la oportunidad de definir este próximo domingo quién nos va a gobernar, pues pensemos quién realmente lo hace y quién es cuál vale la pena, ¿no? Tome una decisión la gente, ¿no? Pero bueno. Y en ese tenor, precisamente, este, n cantidad de candidatos, este, ya sea desde ciertos niveles, no toman este abanderamiento de la salud como algo importante. Sé que, pues muchos prometen a otro tipo de situaciones, pero la salud, como que, reitero, la dejan en un rezago que, que de hecho, es un rezago ya, como lo comentas, no de seis, este, doce, yo creo que tenemos un rezago como de más de 20 años en comparativa con otros países y me estoy yendo corto. En ese sentido, pues, ¿qué es lo que sería trabajar? Porque, bueno, tú lo comentas, este, ahorita todos prometen la luna y las estrellas, pero, por ejemplo, yo hasta, hasta el momento no he escuchado propuestas, realmente interesantes a nivel desde lo federal hasta lo municipal y hablo de lo municipal porque, a final de cuentas, tú estás en el, la zona, pues, nororiente, se podría determinar y, y nos hablaste de, de lugares donde es muy palpable el estrato económico bajo desde Chalco, desde Apasco, desde Catepec y la salud pues, está minimizada y volvemos, ya solamente van a, a las distintas instituciones, pues, prácticamente dicen por ahí a enterarme que me voy a morir porque, desgraciadamente, así pasa y, y por el otro lado, no justifico, como lo comentas, son 15 minutos que tiene que, que cubrir el doctor y qué pasa que, que llega un momento de, no sé cómo llamarlo, pero, de vale, vale, me vale, porque llegan y, como dices, este, sobrepeso y ellos te dan una serie de situaciones, pero aparte de eso, a veces llega a pasar que, eh, ni siquiera hay una revisión de la persona y qué tiene, si supiera que tengo, pues realmente, o sea, que vengo, o sea, y qué tiene y qué le duele y todo, donde no hay un auscultamiento físico, volvemos, eso ya se va haciendo por, por la carga de trabajo o porque de repente sí entran en un modo de, de confort de decir, yo cumplo, yo hago, simulo que trabajo y ahí están mis números, digo, suena fuerte, pero creo que eso es parte de. Mira, yo vuelvo a lo mismo, yo digo, con los 38 años de experiencia que tengo en materia de salud, digo, no soy médico, pero aprendo muchas cosas en materia de salud, ¿no? Este, pues la verdad, cuando yo me inicié en el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre como auxiliar de servicios de dietología, ¿qué hacen los de dietología? Pues son los que preparan los alimentos, lavan las ollas, preparan, llevan los alimentos a los enfermos, etcétera. Y te vas dando cuenta de muchas situaciones, porque además los alimentos pues son diferentes para el que es diabético, para cada distinto caso. Tiene cada caso. Y te involucras con otras áreas, ¿no? Con el área de enfermería, con el área de farmacia, con el área de, el área de cirugía, donde está, o donde está toco, etcétera. Y vas viendo los procesos, ¿no? Vas aprendiendo qué está pasando, ¿no? Digo, el que quiera aprender, aprende, y el que no, pues ahí se va a quedar siempre, ¿no? Y al final de mi etapa, casi de mi instituto, ya estoy casi por terminarla, ahora soy jefe de departamento jurídico, ¿y qué es lo que hago yo? Hago revisiones de expedientes clínicos cuando hay denuncias o quejas de derechos orientes, que se hacen ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que se hacen ante los derechos humanos o que se hacen ante la fiscalía, etcétera. ¿Y qué hacemos nosotros? Ah, bueno, pues hacemos un resumen, captamos toda la información, pido la biografía de, pues, de cuál, qué tipo de enfermedad tenía el paciente que se queja, qué es lo que, cuál es el proceso que tenía que verse dado, qué fue lo que no se dejó de hacer, y al final llegamos a una conclusión, si sí o no es responsable el médico, si sí o no es responsable la enfermera, si sí o no es responsable el X trabajador o si sí o no es responsable el instituto. Se tiene que deslindar. Así es, vamos deslindando a responsables. Mi función como sindicato, bueno, pues es defender al trabajador, pero al trabajador que realmente tenga la razón, porque ya que se quite esa manera de pensar que el sindicato nada más está ayudando a los flojos, a los tranzas, a los que no hacen su chamba. Esos son sancionados, también hasta por el sindicato. Ha cambiado esa política, a lo mejor anteriormente sí sucedía, pero al final de todo esto, reitero, es una gama donde tenemos que integrarnos todos para poder dar un buen servicio al derecho ambiente. Si no existieran los derechos ambientes, no existieran los trabajadores, y esa es una cosa que tenemos que cambiar de mentalidad. Gracias al derecho ambiente, yo tengo trabajo, por lo tanto, tengo que dar un buen servicio. No dudo, y ustedes en su momento me han hablado, oye, Saúl, es que fíjate que en tal clínica no quieren atender a X o Y personas, ¿no? ¿Qué podamos hacer? bueno, pues ya hacemos la llamada, investigamos, lo que podamos hacer les ayudamos, lo que no, ¿sabes qué? Pues no tiene derecho porque ya el patrón lo tiene tres meses que le de baja y ya no lo pueden atender, ¿no? Pero hay otra alternativa que se puede dar, ¿no? Pero al final, reitero, es cuestión de cultura, es cuestión de cultura. Si los trabajadores hacen lo que les toca, el derecho ambiente hace lo que le toca, se cuida y el gobierno hace lo que le toca, no quiere decir con esto que se extingan las enfermedades, no, pero va a haber mejores controles y mejores formas de atención médica para los derecho habientes. ahora, ¿qué pasa si a mí no me hacen caso? Ah, pues hay áreas, yo he dicho, mira, ve ahí y habla con el médico, si el médico no te hace caso, ve con el jefe del departamento público, si el jefe no, ah, pues ve con el subdirector, ah, si no, con el director, y si no, pues eleva tu queja, hay un center control donde se pueden hacer las quejas y claro, a lo mejor lo más difícil es que me vaya a la CONAME, que haga mi queja y que venga la que la tenga que contestar, que tenga que ver que no se le prestó, o a lo mejor hasta el grado de poder pagarle daño moral a esa persona, ¿no? Pero todo tiene que ser justificable, o sea, no nada más decir, pues el médico me enseñó la lengua y no me quiso atender, bueno, pues cómo, por qué, o qué pasó, ¿no? Ah, pues qué crees que ni derecho habiente era, si llegaste y alimentaste la mamá al médico y el médico, pues a lo mejor ya de tanto trabajo que tenía, pues repeló, repeleó esa situación que no debería haberlo hecho, ¿no? No debería de haberlo hecho, pero bueno, son circunstancias que se dan en este momento. No, y también es un ser humano, Sí, digo, para eso nos contrataron, me queda claro que te contratan para servirle a la gente, por eso el sindicato promueve cursos de derechos humanos, cursos de pertenencia de como trabajador, que te pongan la camiseta como institución para poder dar la atención, que te dan cursos para buen trato al usuario, ¿no? Algunos, por tanto, a lo mejor les demos los cursos, los cursos no van a cambiar, pero esa es la gran función que tenemos que hacer. Oye, Saúl, aquí la inquietud de muchos, ahora con lo de Lins Bienestar, ¿tú cómo estás vislumbrando esta situación? ¿Has denotado más sobrecarga a las clínicas del Seguro Social? porque anteriormente, bueno, cuando estaba el Seguro Popular o lo que tú, lo que muchos conocemos, pues eran atendidos en los centros de salud, eran atendidos en instituciones de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Salud. ¿Tú has notado una sobrecarga de trabajo para el personal? en primer lugar, tenemos que hacer una diferencia de Lins Bienestar. Tú lo dijiste en este momento, viene del Seguro Popular. El Seguro Popular tenía su propia infraestructura y el Lins Bienestar también, nosotros no nos vamos a meter en ese rango. Nosotros solamente atendemos a derechohabientes que están en el régimen ordinario, es decir, que aportan su cota o griego patronal a través del patrón de las empresas del régimen ordinario, ¿verdad?, y que están afiliados. Esa es nuestra obligación como tal, que se toma o que el gobierno hoy tomó como muestra los protocolos, los procesos del IMSS para que puedan adaptarse a esas instituciones, se están haciendo, pero no quiere decir que nosotros estemos obligados a atender a ese tipo de pacientes o a ese tipo de usuarios. Ellos seguirán siendo atendidos por la infraestructura, los edificios, los programas, las acciones y el presupuesto que se tengan. Yo no dudo que en un futuro no muy lejano a lo mejor sí va a haber un funcionamiento, pero ya tendría que hacerse un acuerdo entre el instituto, entre el sindicato, porque nosotros lo primero que tendríamos que exigir es que se eleve la infraestructura, que se eleven las plazas para tener ese tipo de pacientes, desde el médico, el asistente, las enfermeras, el operador de ambulancia, toda esa parte. Nosotros no estamos atendiendo eso, solamente casos de urgencias que pongan en peligro la vida del ciudadano si se atiende, se estabiliza y se manda al área que corresponda. No hemos denotado la carga, si la gente está confundida porque es que el INSS, no, si lo atendemos la urgencia, si con mucho gusto, pero se va a tener que ir a los edificios, tú lo acabas de comentar, en materia de salud, salud, salubridad, las clínicas que se tienen destinadas. Lo que está haciendo el gobierno solamente es copiar los procesos de cómo manejamos nosotros, nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque la institución, el Instituto Medio Nacional Social atiende más de 100 millones de usuarios en todo el país, ¿sí? O sea, tenemos una gran gama de atención, de 80 a 100, más, más, menos, ¿no? Quiere decir que tenemos la experiencia, quiere decir que tenemos los mejores médicos, quiere decir que tenemos la mejor infraestructura. Sí, hay una gran demanda, sí, y a veces a lo mejor por eso baja a veces la calidad, pero en cantidad seguimos siendo número uno. Y no nada más a nivel México, a nivel Centroamérica la institución en materia de salud es el seguro social. Pero esos pacientes tienen que seguir siendo atendidos por el presupuesto, por la infraestructura que el gobierno ha determinado. Lo único que está, lo único que está haciendo el gobierno es que nuestros procesos, nuestros programas se transfieran hacia allá para darles una mejor atención. Sí, así está. Eso es bien importante, Saúl, que nos lo menciones, porque a final de cuentas mucha gente piensa que se van a, pues sí, como dices, en un momento pues fusionar o que van a poder acudir a las clínicas que son del IMSS y como comentas, se supone que tiene que tener la infraestructura, no sé, para poderla, dar la atención. como lo comentas, ustedes son la muestra de poder atender a nivel nacional gran cantidad de derechohabientes. Y hablando de esa situación, nada más platícanos un poquito en ese sentido. Reiterabas y bueno, nos decías que, qué tan importante es el agua. Digo, puntualizo mucho porque precisamente en estas comunidades, como comentas, hasta para tener aseado el lugar para que no se propaguen enfermedades, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿cuánto destina? Porque no nada más es Ecatepeca, a lo mejor es Chalco, a lo mejor es este cinturón que tenemos que hay falta de agua para ese servicio básico. Y como lo comentas, vamos a pensar que si haya un seguimiento de todos los pacientes y el doctor se tiene que lavar las manos, todo ese proceso. Entonces, ¿cómo se va a solucionar o a subsanar? Porque me imagino que ahí hay también un presupuesto que bien se podría invertir en otra cosa porque me imagino que al estar pagando pipas, no creo que sea como una casa, son dos, tres pipas las que tienen que utilizar durante la semana, creo yo, no sé si sea así. Yo creo que el segundo problema a nivel nacional y sobre todo en los municipios con urbanos es el problema del agua, sin lugar a dudas. Si no hay agua, no hay salud. Así de lo que es. No hay agua potable o no hay salud. ¿Cómo se va a solucionar ese problema? Bueno, pues también he estado escuchando una serie de situaciones de aspirantes o futuros gobernantes de la solución del agua. El problema del agua no se va a resolver porque lo dijo Zeta o lo dijo Y o se va a solucionar de faxtra. No se va a poder lograr. Es una verdad, una cruel verdad, pero yo creo que a la población, a los ciudadanos, a los vecinos, hay que decirles la verdad. Si no hay políticas abiertas en materia de agua potable, no vamos a tener problemas. Yo, yo avizoro en este momento el problema del agua como un problema nacional, ya no, ni siquiera de una comunidad. Es un problema nacional que se tiene que ver cómo lo vamos a solucionar. Vemos estados muy ricos como Monterrey que les hace mucha agua, ¿no? Vemos ahorita últimamente noticias que Estados Unidos nos está exigiendo el pago o la, este, el agua que por convenio se firmaron y que hay que mandarles agua sobre todo a la parte de Baja California y que no se ha pagado, ¿no? Entonces, vean nada más esa gran dimensión. Ahora, vámonos de lleno a nuestras comunidades. ¿Cómo resuelvo el problema del agua en Catepec? Si somos tres millones y medio de habitantes, somos más de 543 comunidades, 200 unidades habitacionales y simplemente en el Catepec mínimo hay, mínimo, mínimo, en el caso del Instituto del Seguro Social tenemos 5 hospitales, tenemos alrededor de 10, 15 clínicas, ¿cómo lo vamos a resolver? Si hace falta el agua. Bueno, pues tiene que haber una política, sí tienen que entrarle ahí el área técnica, el área de cómo vamos a captar los mantos, cómo vamos a hacer llegar el agua a los mantos acuíferos, cómo vamos a rehabilitar las represas de toda la sierra de Guadalupe, cómo vamos a hacer que realmente la gente ya tenga la cultura del ahorro del agua en la casa, cómo vamos a poder recepcionar el agua de nuestras azoteas conservándola, ¿cómo voy a tratar de ya no gastar tanto agua en bañarme? Esa parte sí tiene que hacerse una plenación donde se han convocados los expertos para que podamos determinar el ahorro del agua y ese ahorro del agua se pueda canalizar en materia de salud. Yo no le veo otra forma, yo creo que nadie tiene la verdad absoluta en este momento, ¿verdad? Pero yo creo que sí es necesario que el gobierno convoque y que vayan los expertos que se haga una lluvia de ideas y de planeación para recuperación de este tipo de líquido que tanta falta nos hace falta. Aunado a eso, tenemos ahorita los inmensos aumentos de temperaturas que se está dando y eso reduce también, reduce que no hay agua y aumenta el que tenga que usar más agua. Eso, de repente, como lo comentas, es un tema complicado y al final de cuentas hay que ir solucionando parte por parte, como lo comentas, bueno, pues el agua para que esté bien el servicio, nos haces mención de bastante número de hospitales y de clínicas, aquí solamente en el municipio de Catepec, pero volvemos en otras comunidades, este chalco en esa, pues, esa parte, como dices, parezca que no, pero volvemos, gobierno tiene que ayudar a solucionar, porque no es que el instituto se dedique a hacer ese tipo de situaciones, ahorita lo están subsanando, pero hasta cuándo van a poder pagar o que sea sustentable, hablabas de un presupuesto, eso va a elevar un presupuesto que necesita el instituto abismalmente, no sé si ya ahorita, no sé, de tantos millones a lo mejor la mitad está destinado para las pipas y entonces, volvemos, no se puede trabajar en otras áreas, que eso es lo primordial y esas áreas, bueno, pues es para dar a lo mejor medicamentos, a lo mejor para dar, no sé, instrumental, herramientas de trabajo, porque volvemos, a veces, de esa parte, los médicos y todo el servicio que se da, pues los insumos son insuficientes, papel y todo, todo lo que se necesita, pues ya resulta ser restringido por la cuestión del agua que se está pagando, se está metiendo ese recurso, pero bueno, pues dicen que por ahí que Dios sí perdona el tiempo, mi querido Saúl, ya estamos en tiempo y bueno, pues para finalizar, algo que nos quieras comentar, tú desde esa parte desde el sindicato, desde los trabajadores, desde la parte que pues no justifica, sino simplemente al final del día tienes que ir trabajando para lograr un balance y creo que eso es lo más complicado, lograr un balance entre los trabajadores, entre los usuarios, entre lo que nos comentabas, montar reglas en algunas instituciones porque volvemos y lo vivimos en las instituciones, a veces nos molestaba y digo, me incluyo porque de repente lo llegué a hacer que, híjole, el cubrebocas, ay, es que se me olvidó y todo eso, pero, como dices, sí se volvían inflexibles y ya a lo mejor ibas a comprar y todo eso, momentáneamente te molestabas, ya después lo analizas es que un hospital o una clínica es un foco de infección, digo, al final de que, aunque no quieras, como el compañero que tose y no es que quiera toser y que quiera contaminar, sino que, y así todas las enfermedades, como lo que comentas, en la alberca, alguien que tenga infección en las uñas, que traiga infección, en n cantidad de cuerpos, entonces hay que tomar precisamente reglas, no sé, mi querido Saúl. Bueno, yo, antes que nada, decirles que yo estoy muy orgulloso de ser parte del Instituto Mexicano del Seguro Social porque gracias al Instituto nos dio la oportunidad de tener un empleo y ese empleo que tenemos nosotros hemos aprendido muchas cosas y nos da la oportunidad de ayudar a mucha gente, ¿no? independientemente del nivel o categoría que tengamos si hacemos bien las cosas, yo creo que lo que cuenta es servir y servir bien a la gente, sobre todo que la gente que acude al Instituto pues acude por una necesidad sin lugar a dudas porque ya se siente enfermo o está muy mal y bueno, pues tanto mis compañeros médicos, enfermeras, hasta el trabajador más sencillo el que hace la limpieza si hace bien las cosas es un engranaje que si todos hacemos bien las cosas vamos a dar una mejor atención al derecho ambiente al usuario a sus familiares a sus beneficiarios y no nada más la atención médica porque el Instituto tiene una serie de gamas de prestaciones sociales que se otorgan, ¿no? no nada más otorgamos materia de salud también tenemos centros vacacionales donde pueden acudir la gente también tenemos centros de guarderías tenemos deportivos donde pueden la gente promover la salud ¿no? la salud es un es un es un todo es un todo es la parte fundamental y desde esa trinchera de la que estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena todos los días de tratar de hacer mejor las cosas para tanto la atención de mis compañeros mismos trabajadores como para los derechohabientes porque repito nuestra obligación es tal cual está ¿qué hay que hacer? ¿cuál sería en este momento lo que yo pediría? bueno si bien es cierto no tenemos todo pues tenemos que ser un poquito tolerantes tocar la puerta necesaria donde tengamos que tocarla pedir las cosas con respeto como se deben de pedir para que haya una atención si los trabajadores algunos ya están así a lo mejor ya explotan y están peor que el paciente ¿no? entonces se crea un conflicto ahí pero yo creo que todo tiene solución siempre y cuando haya mesura siempre y cuando haya poder compartir y respetar las ideas y poder sacar adelante en materia de salud somos una gran institución desde luego eso nos da la oportunidad de atender a muchos usuarios salvamos vidas todos los días nacen muchos niños todos los días en nuestra institución y yo creo que eso nos da el ser y decirles que estamos para servirles podemos orientar ya no tocamos por ejemplo el régimen de jubilaciones y pensiones hacia donde vamos que es algo muy importante cuáles ahorita los años de vida que se tienen programados para las personas el problema de las sabores que también tenemos otro problema a futuro inmediato para todas las gente que están aportando si les va a alcanzar no les va a alcanzar para su jubilación para poder seguir subsistiendo hay tantos temas que se manejan en materia de salud pero al final todo va enmarcado en presupuesto todo es dinero si no hay ahorros si buscamos la forma también de que ya no haya tanta desviación de recursos que se liciten bien todo lo que necesitamos que realmente llegue al instituto gente que sepa porque pues si llega alguien que no sabe y va a aprender pues ya en ese inter ya trastocamos intereses y afectamos a mucha gente y afectamos a mucha gente yo creo que la carrera en el área médica debe de ser para los que son están inmersos en eso necesitamos gente proba necesitamos gente honrada honesta trabajadora responsable para poder sacar esta institución y sobre todo para darle un servicio bien a los derechos habientes esa es la función principal esa es la misión esa es la visión y bajo ese tenor tenemos que seguir trabajando los que teníamos esa gran oportunidad pues ese es este yo creo que una gran responsabilidad un arduo trabajo ojalá como dices haya más personas dentro del instituto no es que no las haya sino que hagan esta labor como lo haces tú Saúl que vemos un apasionamiento y un exactamente como dices el ponerse la camiseta y trabajar por todas estas situaciones como dices es un granito de arena pero un granito de arena que vaya sumando para ser una playa y que siga creciendo pues no nos queda más que darte las gracias de que nos hayas dado este tiempo para platicar de estos temas tan importantes como dices hay mucho mucho que que platicar en torno a la salud pero bueno pues estamos en los tiempos así que pues no me queda más que agradecerte Saúl Alvarado López el día de hoy que nos acompañaras mi compañero Rafael Martínez de Visión de la Noticia su amigo y servidor Efraín Albán Gama Radio nuestro eslogan porque tu voz merece un espacio y pues la invitación está hecha Saúl para que después nos visites y hablemos de otros temas como dices relacionados después de después de el domingo yo creo que lo más importante y como un que vayamos todos a votar voten por quien quieran pero que vayan a votar que salga la gente a ser responsable y vaya a votar sí que precisamente pues hagan ese ejercicio que les va a quitar este vamos a pensar que nos vaya a quitar nos va a quitar media hora y vamos a a poder seis años decir pues yo fui parte de una transformación de un cambio pero que no el día de mañana pues vengan a decir es que esto y esto votaste no entonces no pusiste ese granito de arena no te quejes así es para exigir primero hay que cumplir ahí está y recuerden que si van a votar hay muchos negocios que están dando promociones este están dando donas café están dando entradas al cine están motivando motivando que enseñes tu tu dedo que fuiste a votar y digo este helados te están dando o sea te están motivando a que vayas a votar y digo pues a quien no le cae mal un helado a quien este o el cine a quien este no no le gustaría un café de estos este de los caros creo que también no lo mencionamos pero de los caros este los están dando así que pues vayan a votar digo simplemente por un cambio sí pero que también este ya el plus es que te den un cafecito una donita un heladito y bueno pues ahí está para que sea un buen domingo así que y aquellos que pues hagan algún deporte precisamente vayan antes vayan temprano para que les rinde el día porque luego luego dicen es que no fui porque me fui al fútbol no sé mejor temprano y hagan ejercer ese ese voto gracias y bueno pues vamos que tengan buena tarde gracias bueno les agradecemos el favor de su atención muchas gracias muy buenas tardes gracias